Gracias amigo, buenos días para ti, para usted que nos acompañe hasta ahora, muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a conocer toda la información del pronóstico del tiempo. Les cuento que el frente frío número 10, ya vamos en el 10, recorre el oriente y sureste de la República Mexicana, originando lluvias sobre entidades del noreste, oriente y sureste. Y la masa de aire frío asociada a este frente estará generando muchísimo viento y un nuevo descenso de temperatura en el norte, centro y oriente. Los detalles para Puebla capital, hoy nos espera una máxima de 23 o 24 grados, es una muy buena temperatura, pero eso sí, con rachas de viento muy intenso, este va a soplar hasta 40 kilómetros por hora y hay algo de probabilidad de lluvia. Condiciones similares para el día de mañana en la ciudad de Puebla. Y para la Ciudad de México, hoy viene una máxima de 23 grados, cielo algo nublado, muchísimo viento, rachas arriba de los 45 kilómetros por hora y hay probabilidad de lluvia alta. Mañana martes vienen condiciones similares para la capital del país, no tan favorables y de hecho la máxima podría bajar otro poco. Y ya sabe que por las mañanas en estos días se ha estado sintiendo frío, así que abríguese bien cuando vaya a salir de casa. Hasta aquí el pronóstico del tiempo que tenga, un muy buen inicio de semana. Continuamos con más.